Los carros eléctricos presentan una alternativa muy atractiva para el futuro de la movilidad. Si bien todavía se tendrían que quemar combustibles para producir por lo menos una parte de la electricidad necesaria, la combustión y aprovechamiento de la energía, sería mucho más eficiente y limpia que si cada persona se moviera individualmente con un motor de combustión interna. Los automóviles Tesla son sin duda los líderes del mercado de carros eléctricos. La autonomía del modelo S100D deja muy atrás a la competencia, permitiendo 536 kilómetros antes de tener que recargar pilas. Dado que no están limitados por la compleja mecánica de un motor de combustión interna, los carros Tesla tienen la capacidad de convertir rápidamente la energía almacenada en sus baterías a movimiento, lo cual se traduce a una aceleración que compite con los carros deportivos más rápidos del mercado, alcanzando los 100 kilómetros por hora en 2,4 segundos. Los automóviles de combustión interna comunes y corrientes solo logran convertir entre 17 menos 21% de la energía química almacenada en La gasolina a movimiento útil. Esto quiere decir que si llenas tu tanque de gasolina con 1000 dólares pesos, en el mejor de los casos 790 dólares no se convertirán en movimiento útil, sino solamente se degradará en calor. Esto se debe, a la compleja mecánica de los carros convencionales en donde cada engrane y pieza metálica en movimiento crea fricción, resistencia, al movimiento la cual consume más energía entre más partes giratorias contenga. Los carros eléctricos no necesitan una compleja caja. Velocidades. Los Tesla, por ejemplo, cuentan con solo una velocidad y no necesitan transmisión. El motor va acoplado muy cerca de las llantas traseras. Su motor eléctrico convierte la energía almacenada en sus baterías a movimiento con gran eficiencia. Logrando que el aprovechamiento de energía del automóvil sea de entre 59 a 62%. Más del triple que uno de combustión interna. Lee también, opinión, los petroleros se deberían sumar a las energías renovables. A pesar de las ventajas que tienen los carros eléctricos sobre los automóviles de combustión interna y los híbridos existe un factor importante a considerar, el cual tomó por sorpresa a muchos de los habitantes de la zona de Chicago, Estados Unidos, cuando su región experimentó una intensa ola de frío, foto, EV Obsession, varios dueños de automóviles Tesla se quejaron en redes sociales dado que el frío intenso redujo la autonomía de sus vehículos por más de 40%. Un estudio determinó que la autonomía del Tesla con carga completa a 24 grados Celsius fue de 385 kilómetros pero cayó a 146 kilómetros a 6,7 grados Celsius bajo cero, una reducción de 62%, existen otros autos eléctricos en el mercado como el BMW i3 SE, el Chevrolet Bolt, el e-Golf y el Nissan Leaf. Todos estos tienen una autonomía menor a los 160 kilómetros por carga a temperatura ambiente, 20 grados Celsius. Si quisieras manejar uno de estos en una helada, probablemente no llegarías a la siguiente ciudad. Las baterías liberan energía eléctrica, un flujo de electrones debido a una reacción química de óxido-reducción. Los metales son muy buenos conductores ya que entre las moléculas o átomos de estos logran crear un enlace metálico, mediante el cual los electrones pueden fluir de un átomo a otro en una llamada, nube de electrones, leé también. Opinión, ¿a dónde se fueron todos los petrodólares de Pemex para realizar la reacción? Se necesita una determinada energía de activación. Cuando la temperatura ambiente es mayor, la reacción se lleva a cabo con mucho mayor rapidez, liberando un flujo de electrones. Mayor. Foto, Green Tech Media, no sólo son los carros eléctricos los que sufren por el frío, las cámaras, los celulares y cualquier aparato que dependa de baterías experimentará una descarga acelerada de su pila por el frío intenso. Incluso podrían causar que los aparatos se apaguen de manera repentina, explica Héctor Soler, profesor de electrónica de comunicaciones de la Escuela de Ingenieros Tecnum de Navarra, España. Los dispositivos móviles modernos de alta gama son más propensos a apagarse por el frío, ya que tienen sensores de temperatura que tratan de protegerlo. ¿Has dejado tu iPhone en el sol? Seguro te mostró, una alarma y notificación de que le estaba dando mucho calor, dentro de todo lo malo que provoca el frío. A los sistemas de almacenamiento eléctrico, los problemas son totalmente reversibles una vez que el clima se calienta. Una vez, que la batería regresa a su temperatura óptima esta vuelve a trabajar sin ningún efecto secundario. Así que no te estreses y se te apaga tu celular nuevo cuando estás jugando en la nieve, lo único que habrás perdido será una buena foto. Ahora, si vas manejando en tu Tesla y te cae una nevada, puede que estés en problema. Sobre todo si dependes de tu batería para llegar a tu destino como para la calefacción, video, transporte, vuelved vía YouTube. Aunque la tecnología en ciencia de materiales y desarrollo de nuevas baterías siga avanzando, es lógico asumir que los países y las regiones más cercanas a los polos será donde menos se puedan aprovechar los carros eléctricos mientras que aquellos que quieran manejar su Tesla cerca del Ecuador podrán aprovechar el funcionamiento óptimo de sus sistemas eléctricos durante todo el año sin mayor contratiempo, dado el alto costo de la gasolina y el clima tan agradable y templado de nuestro país. Puede ser que los carros eléctricos tengan un interesante futuro en México, asterisco o las columnas de opinión de CC News reflejan solo el punto de vista del autor. Otras columnas de José María Ramos, opinión, ¿qué pasa con la crisis de Pemex? Opinión, la energía del futuro, directo de La Cañería